La rivalidad entre Caracas y Mayanes siempre ha existido, yo siempre fui al estadio como un fan de Caracas, un fanático de caraquista y siempre me interesó la rivalidad que existe porque es una rivalidad muy sana, es una rivalidad que termina siempre en risas o en carcajadas, es un chalequeo a nivel nacional que cuando gana el Caracas o cuando gana el Mayanes siempre están los panas chalequeándose y esa fue la idea más que todo de Papita, mostrar un poco esa rivalidad positiva y esa rivalidad que une al venezolano en un estadio y bueno yo creo que ese era el mensaje de la película, era unión. Un caraquista es un triunfador, es un fan de un equipo que ha sido el campeón durante muchos años, el magallanero es alguien que viene con mucha ilusión porque bueno claro ha estado ganando estos últimos dos años pero bueno yo creo que esa racha se va a acabar pronto porque este año los leones vienen con todo. Bueno la diferencia entre un Caracas-Magallanes y otras rivalidades es que el Caracas-Magallanes es una tradición en la que si el Caracas pasa o el Magallanes pasa los otros fanáticos empiezan a ser anti el otro equipo o sea no es, empiezan a ser anti-caraquistas o empiezan a ser anti-magallaneros, o sea van en contra del equipo o sea si tú eres de la Guaira por ejemplo y ya tu equipo está descalificado tú empiezas a, por ejemplo perdón si tú eres magallanero y tu equipo queda descalificado empiezas a ir en contra de los leones así sea cualquier equipo que esté jugando contra los leones entonces la rivalidad entre Caracas-Magallanes es una rivalidad que viene de toda la vida y que es una cosa que es por el orgullo que te rompe el corazón que un magallanero gane o que el Magallanes gane ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!